Saludos mis queridos iguales, que tal estáis, espero que bien. Hoy os traigo una guía sobre como sobrevivir vuestra primera noche en Minecraft. Como veis, yo estoy jugando en Minecraft Bedrock, pero este tutorial se ve perfectamente para Java. Recomiendo, recomiendo ver el vídeo completo antes de utilizarlo, verlo mientras jugáis. Para que os memoricéis un poquito de que iba la cosa y que lo tengáis más entendido y luego no os llevéis ningún tipo de sorpresa. Así lo seguís mejor y aprovecháis más el día que realmente no es tan largo. Vale, lo primero es lo primero y es lo de siempre, ¿no? Jugar, creamos un nuevo mundo, le damos a crear un nuevo mundo. Y pues lo básico, le pongo nombre, le voy a titular mundo magnífico. Ahí. Y aquí en modo de juego, obviamente ponemos supervivencia. Y la dificultad, la dificultad yo suelo poner difícil. Pero como estáis empezando, os recomiendo normal, no fácil, porque fácil es demasiado fácil. No vais a tener casi ningún peligro. Y bueno, pacífico, pacífico es ya eliminar a los monstruos completamente, por lo que no nos renta. Entonces, poner normal y ya está. Luego lo demás, bueno, semilla, multijugador. Si la partida es solo para vosotros, desactivar el multijugador, así no se os unen amigos de por medio. Yo me lo voy a desactivar porque no quiero que se una nadie. Pacífico de recursos, esto no afecta nada. Vale, me he estado mirando las otras opciones y realmente no hay realmente nada importante de más. Simplemente esto, la dificultad, desactivar el multijugador y ya está. Entonces ahora sí que sí podemos crear mundo. Vale, una vez estamos dentro, lo primero, lo primero que hay que hacer, lo primero, primerísimo, es mirar a nuestro alrededor. Saber dónde estamos situados perfectamente. Vale, pauso para comentar que si tenéis mala suerte, aparecéis en un desierto, os recomiendo alejaros, alejaros lo máximo posible de ahí. Y si no, pues si llega la noche y no habéis podido largaros, os metéis en un agujero en el suelo y ya está. Un clásico. Vale, lo primero es buscar un árbol y talarlo. Si creéis que habéis conseguido los suficientes troncos, entonces abrís el inventario y aquí ponéis los troncos y fabricáis los tablones. Si os resulta más fácil utilizar este panel de aquí, que también es bastante útil porque ponéis las cosas aquí y ya se hacen solas. Así, perfecto. Y lo siguiente que hay que hacer es una mesa de trabajo. Así que os haces una mesa de trabajo que es tu mejor amigo. Este es tu mejor amigo en Minecraft. Te sirve para todos lados. Debe llevar una siempre encima, sí o sí. La ponéis y lo primero que me hago yo siempre es un pico de madera. Solo un pico. Es lo único que me hago. Porque ahora, lo que hago ahora es lo siguiente. Busco piedra en mis alrededores. Es para picar con el pico y tendremos que picar hasta que se nos rompa. Como yo no encuentro cerca mío, voy a hacer algo muchísimo más fácil que es excavar hacia abajo. Si excavamos hacia abajo, encontraremos piedra muy fácilmente. Entonces, ahora aquí, como ya he dicho antes, picar hasta que se os rompa el pico. Si en algún momento haciendo esto os encontráis carbón, cogerlo porque lo vamos a necesitar más tarde, sea para lo que sea. Que sea cocinar o hacernos unas antorchas que es un objeto muy útil. Ahí ya está. Una vez hecho esto, salimos fuera. Os quedáis dentro, da igual. Ponéis la mesa de trabajo y ahora os explico. Os hacéis todas las herramientas básicas. Un pico de piedra. Una espada de piedra. Si estáis en Java, no hace falta la espada porque la hacha que me voy a hacer ahora tiene más daño. Pero si estáis en Bedrock, hacerosla. Y por último, yo siempre me lo hago. Ya sé que mucha gente no se lo hace, pero yo sí. Bueno, voy a hacerme unos cuantos palos más. Es una pala. A mí me resulta útil. Y supongo que a vosotros también, así que os recomiendo hacerosla. También, otra cosa que yo siempre hago. Como el pico es la herramienta más utilizada del juego, yo siempre me hago uno de repuesto. Y cuando se me rompe, pues ya tengo otro. E intentar siempre tener uno de repuesto. Siempre, siempre. Bien, ahora con esto, tenemos que pasar al siguiente paso. Si no nos sobra mucha madera con la que hemos recogido, como a mí, ahora os recomiendo pillar un poco más. Porque para lo que viene después, la vamos a necesitar. La madera es súper importante en Minecraft. Hay que tener siempre. En todo momento. Sobre todo cuando vamos a minas. Que luego no podemos hacernos herramientas cuando se nos rompen. Voy a matar esta vaca. Que también es importante. Ahora, os recomiendo buscar comida. Buscar comida por todos lados. Ya sea de animales, ya sea frutas, lo que sea. Comida. Oveja. Oveja importante. Os explico. Si encontráis ovejas, matarlas. Sobre todo si son del mismo color. Porque de ese modo os podéis hacer una cama y ya tenéis la noche solucionada, creerme. Poneis la cama, os encerráis en un sitio y ya está. Ya tenéis la noche totalmente solucionada. Mirad, aquí he encontrado dos ovejas. Igualmente, yo no voy a dormir. Para los que no encuentren una oveja. Suficientes. Suficientes ovejas. Y no se pueden hacer una cama. Pero o sea, comida súper importante. Es muy importante. Intentar encontrarla. Lo máximo que podáis. Uy, mira, un lobo. Como ya he mencionado antes, si encontráis carbón, pillarlo. Porque luego cuando nos metamos en una cueva o nos encerremos, lo vamos a necesitar para poder ver. Una vaca. Bien. Vale, esta comida realmente para la primera noche es suficiente. Un poquito menos tampoco estaría mal. Bueno, me he encontrado una oveja. He tenido yo suerte. Ay, que no puedo subir. He tenido suerte. Así que la mato. Y con esto voy a abrir la mesa de trabajo. Ahí. Y me voy a hacer una cama. Perfecto. Yo tengo una cama. Pero es lo que digo. No la voy a utilizar para los que no puedan encontrar una y explicarles. Uy, ¿qué ha sido eso? Uy, ¿qué ha sido eso? Ey, ey, ey. Está violento. ¿Qué hacer ahora? Sexto paso. Ahora lo que debéis hacer es buscar una cueva. Si sois valientes y si sois valientes y si sois nuevos en el juego no recomiendo realmente ir a una cueva porque son peligrosas y haceros la clásica. Que es básicamente enterraros en el suelo y haceros un agujerito donde dormir. Bueno, donde dormir no, donde pasar la noche. Ventajas de ir a una cueva. Las ventajas son que normalmente podrás encontrar más minerales. Y eso. Yo ahora voy a intentar buscar carbón. Mira, ya estoy viendo. Perfecto. Me viene perfecto porque así cuando estemos a oscuras completamente podremos ver. Y además evitamos que monstruos aparezcan a nuestros alrededores. Como ya he recogido suficiente carbón, voy a sacar la mesa a trabajo. Así. Y me voy a crear unas cuantas antorchas que son, como ya he dicho antes, muy importantes. Con estas antorchas ya me sirve. Y lo demás lo voy a utilizar para calentar la comida que haya conseguido con un horno. El horno es el segundo objeto que más vais a utilizar realmente en Minecraft. Sirve para todo. Entonces yo lo voy a colocar ahora. Y voy a poner aquí, hacer un poquito de carne. Antes de que llegue la noche, hacer que no falta mucho. Como veis ya se ha hecho casi de noche. Así que rápidamente voy a intentar buscar un lugar donde quedarme. Yo me voy a hacer un agujero aquí. Así. Bueno, me he encontrado aquí el lápiz lazuli. No le hagáis mucha importancia a la lápiz lazuli u otros como el redstone. Y ahora, bueno. Voy a hacer aquí. Y voy a poner una antorcha. Bien, ya tenemos luz. Con esto, con esto que he hecho ahora, ya estamos completamente a salvo. La idea ahora es que os quedéis aquí toda la noche. Os quedéis aquí toda la noche, pero no sin hacer nada. Si no tenéis cama, aprovechad el tiempo. Os vais a quedar minando. Preferiblemente hacia abajo, buscando minerales toda la noche. Vais a estar minando, minando. Para encontrar sobre todo hierro y carbón. Que son muy importantes. Se me está a punto de romper el pico. Y pon. ¿Veis? A esto me refería. Yo ahora, como tengo un pico aquí ya preparado, no tengo que tomarme la molestia de crearme otro. Bueno, quitando ese tema, estoy teniendo bastante mala suerte. No encuentro absolutamente nada. Lo malo de hacer esto... Uy, graba. Lo malo de hacer esto... Es que... Realmente nunca os vais a enterar de cuando se ha hecho de día. Así que, bueno, os recomiendo ir mirando un poco. Ir subiendo. Subiendo de donde estéis. Subís arriba. Y lo miráis. Hacéis un agujerito. Lo miráis. Y luego lo cerráis automáticamente a 7 de noche. Así no os molestan. Mirad, he tenido suerte ahora. Me he encontrado hierro. Perfecto. Esto me viene muy bien. Esto me viene muy bien. Porque ahora me puedo hacer una herramienta muy importante también. El pico de hierro. El pico de hierro nos va a permitir picar el preciado y tan famoso diamante. El que tanto queremos. También se puede utilizar para hacer un cubo. Que a mi parecer es súper importante también. El cubo nos permite subir por muchos lugares. Bajar por muchos lugares sin hacernos daño. Y es realmente útil. Además de que si ponemos uno cuando unos endermen nos están atacando. Ellos no se van a acercar. Ya que el agua les hace daño. Y eso. Básicamente tendremos que pasarnos la noche aquí. A salvo. Totalmente a salvo. Bien iluminados. Y hasta que se haga de día. Vale, creo que se ha hecho ya bastante de día. Aunque escucho un zombie aquí al lado. A ver dónde está. Ah, bueno, cerdos. Mira, un cerdo con su hijo. Vamos a dejarles tranquilos. No vamos a molestarles. Y voy a subir. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Si es así, me alegro muchísimo. Y ojalá haberos ayudado a algunos. Y pues nada. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.